...ese decreto que es un antes y un después para la explotación del no convencional. Explotar el no convencional, saben todos, los malarwinos mejor que nadie, es una puerta abierta a entrar en el lugar donde realmente ha habido importante inversión que es vaca muerta. La única forma de que podamos en términos rápidos en los próximos años tener inversiones de envergadura en Malarue como necesitamos para sostener el empleo privado y sostener los servicios que han sido parte indisolubre del crecimiento de este pueblo, es que volvamos a tener explotación de petróleo y de gas. Y esta norma nos va a permitir, hay 4 empresas ya interesadas, hay una haciendo ya las pruebas que fue con la que hicimos de alguna forma esta introducción al tema del no convencional y entendemos que de esas pruebas todo lo que está saliendo hasta aquí, necesitamos más meses todavía, es bueno para la explotación petrolera, tiene desde luego una perspectiva positiva, así que estamos contentos y creemos que es la mayor contribución que le va a hacer a este gobierno, a este departamento en materia de petróleo y gas que es parte de la vida y de la historia y del alma de este lugar, así que también contentos con ello.